Ya, hoy hablaremos sobre la lactancia materna. La lactancia materna es la forma en la que las madres alimentan de forma naturalmente a sus bebés. La leche materna contiene múltiples beneficios como anticuerpos que protegen al bebé de enfermedades infantiles. La nutrición adecuada en la niñez, especialmente en niños hasta los 2 años de edad, puede garantizar a los niños y niñas todo su potencial. En cuanto a la salud, crecimiento y desarrollo adecuado, una nutrición deficiente dentro de esta etapa aumenta el riesgo a futuro de padecer enfermedades agudas, enfermedades crónicas y es responsable directa o indirectamente de hasta un 30% de enfermedades en niños menores de 5 años. Dentro de la lactancia materna tenemos algunos conceptos básicos, como son la leche materna. La leche materna es la secreción producida por las glándulas mamarias de la mujer. Esta contiene todas las sustancias nutritivas como grasas, proteínas, carbohidratos y aminoácidos esenciales, minerales y agua que necesita el lactante, especialmente en sus 6 primeros años de vida. El calostro es la leche producida durante los 2 a 3 primeros días después del parto. Esta es producida en pequeñas cantidades, especialmente de 40 a 50 mililitros durante el primer día, pero esta es suficiente para satisfacer los requerimientos del niño recién nacido. Su color es amarillento y es rico en minerales y vitaminas liposolubles como A, D, C y K. El calostro proporciona una importante protección inmunológica al lactante, ya que este se expone por primera vez a un ambiente lleno de microorganismos. Las propiedades del calostro son ricos en anticuerpos, contienen gran cantidad de leucocitos, es un laxante natural, tiene factores de crecimiento que ayudan al desarrollo adecuado del niño durante los primeros días de vida y es rico en vitamina A. Algunas de las importancias del calostro son que protege contra las infecciones y las alergias, expulsa el meconio, el cual ayuda a prevenir la ictericia, acelera la maduración intestinal, previene posibles alergias e intolerancias, reduce la gravedad de algunas infecciones como son el sarampión y la diarrea, y previene enfermedades causadas por la deficiencia de vitamina A, ya que como dije anteriormente, esta es rica en vitamina A. Ya, aquí tenemos dos tipos de leche materna, la leche de transición y la leche madura. La leche de transición es la leche que se produce del primero al catorceavo día después del parto, y la leche madura es la que se da después de este tiempo o después de dos semanas. Ya, la lactancia materna exclusiva es aquella que recibe solamente el pecho de la madre, o aquel que recibe leche extraída del pecho y no tiene ningún tipo de líquidos o sólidos, ni siquiera contienen agua. Las ventajas del niño o niña durante los primeros dos años de vida, mediante el consumo de la lactancia materna. En primer lugar tenemos que el cerebro humano se desarrolla completamente durante los dos primeros años de vida, y darle esta alimentación exclusiva permite un adecuado desarrollo del mismo. La leche materna favorece al desarrollo de este órgano, y le da al niño o a la niña una alimentación adecuada y saludable. También lo protege contra infecciones e enfermedades, y no hay ningún elemento contraindicatorio para realizar la lactancia materna. La leche materna es el mejor alimento para los niños y recién nacidos, ya que contiene vitaminas, fósforo, calcio, hierro, proteínas, grasas, aminoácidos esenciales, azúcares. La leche de la madre es la mejor para la protección del niño o niña recién nacido. Algunos de los beneficios que da esta es la ayuda a disminuir el riesgo de padecer enfermedades diarréicas, deshidratación, estreñimiento, cólicos, alergias, diabetes juvenil, desnutrición y deficiencias de algunos microorganismos. El realizar la lactancia materna no solo proporciona múltiples beneficios al neonato o al recién nacido, sino también a su madre, ya que algunas de las ventajas son que la placenta sale con mayor facilidad y rápidamente. La hemorragia tras el parto es de menor abundancia y disminuye el riesgo de padecer anemia. La matriz se recupera rápidamente y recupera su tamaño normal. La madre tendrá los pechos muy congestionados y cuando se realice la lactancia materna disminuirá su tamaño. La madre no tendrá fiebre por el exceso de leche acumulada en las glándulas mamarias. Las mujeres que amamanten a sus hijos tendrán en un futuro menos riesgo de padecer cáncer de seno. Y durante los seis primeros meses de vida, la madre tiene menos riesgos de quedar embarazada nuevamente. Y la lactancia facilita a incrementar un amor o un vínculo directo entre la madre y el hijo, ya que establece un contacto el cual los va a conectar para toda la vida. La leche materna está siempre lista y adecuada para dársela a los niños. Tiene una temperatura adecuada, el cual es beneficioso para ellos. La madre lactante no agota las fuentes de leche materna porque no tiene que levantarse tantas veces, no necesita hacer preparaciones anticipadas, no debe preocuparse por las posibles infecciones y contactos con microorganismos que afecten al niño. Y no debe preocuparse por el gasto económico, el cual se gastaría en leches de tarro o leches de fórmula. Existen también algunas ventajas dentro de la familia. Esto proporciona que al no comprar las tarros de leche, fórmulas, biberones, desinfectantes, mamaderas, se utilizan esos ingresos para una parte de la familia. Se despreocupa la familia por posibles infecciones por el contacto de microorganismos y los niños y niñas de la otra familia comparten ese afecto entre su madre y su hermano. ¿Cómo se produce la leche en las mamarias? Cuando el niño o niña hace el succionado de forma adecuada, los nervios son estimulados dentro del pezón y mandan un mensaje directo al cerebro de la madre, de la madre del niño, y este responde y le ordena la producción de una sustancia derivada de la prolactina, en cual es la leche materna, y hace que baje la leche materna por los alveolos mediante la obstrucción del niño. Beneficios a corto y a largo plazo de la lactancia materna. A corto plazo tenemos que cubrir las necesidades de macronutrientes y agua del lactante. Disminuye la incidencia de enfermedades antes mencionadas, disminuye el porcentaje de muerte neonatal, disminuye el porcentaje de mortalidad infantil, y disminuye la tasa de mortalidad por infecciones gastrointestinales y pulmonales. A largo plazo tenemos que mejorar el desarrollo y la función cognitiva del niño, mejorar el desarrollo psicomotor y psicomotriz, favorece el vínculo y apego de la madre con el hijo, disminuye la incidencia de síndrome súbita de lactante, síndrome de la muerte súbita de lactante, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, linfoma, leucemia, enfermedades de Hockding, sobrepeso, obesidad, desnutrición, hipercolesterolemia, alergias alimentarias, asma y alergias en general. Aquí vamos a presentar algunos de los riesgos que puede padecer el bebé si no se le administra la leche materna y se le suplementa por alimentación artificial o leche de fórmula o de tarro. Al utilizar fórmulas infantiles se corre el riesgo de interferir en el apego de madre e hijo, aumentar el riesgo de padecer diarreas e infecciones respiratorias, aumentar la diarrea aguda, aumentar intolerancia sobre alimentos, aumentar la malnutrición, aumentar la deficiencia de vitamina A, e incrementar el riesgo de enfermedades metabólicas en el futuro, incrementa el riesgo de enfermedades crónicas, el sobrepeso, menor puntaje en los test de inteligencia, la madre puede quedar nuevamente embarazada, e incrementa para la madre la depresión, anemia, cáncer de mama o cáncer de ovario. Las etapas para una lactancia materna efectiva. Para lograr una lactancia materna efectiva, se propone tres etapas. Uno, la preparación prenatal, el inicio temprano y el mantenimiento constante de la lactancia materna. En la preparación prenatal o primera etapa, la preparación de la madre para que la lactancia sea adecuada debe iniciar desde el embarazo, mucho antes del parto, ya que la madre debe conocer los beneficios de la lactancia materna para su hijo o hija y los beneficios que va a tener ella si realiza esta actividad y las técnicas y prácticas óptimas para lograr una lactancia materna adecuada. El inicio temprano de la lactancia después del nacimiento, las técnicas de succión, el colocado adecuado del bebé, la resolución de problemas que surgen durante la lactancia materna, la importancia del calostro y el alojamiento después del parto. En la etapa 2 o inicio de la lactancia temprana, aquí tenemos el reflejo de la oxitocina y eyección de la leche. La oxitocina trabaja mientras el bebé succiona y hace que la leche fluya por las granidades mamarias. En esta etapa tenemos que conocer al bebé, ver, escucharlo, entenderlo y entender sus sentimientos, ya que muchos de sus movimientos, de sus quejas, de sus llantos, puede reflejar que no esté de una forma adecuada para la lactancia o no tenga hambre o no se encuentre cómoda. Y la mamá también debe estar en una posición cómoda, debe mantener a su hijo en una posición erguida en la que pueda ser un proceso de... puede ser un proceso de beneficios para ambos y un proceso de tranquilidad para que pueda realizarlo constantemente. Recomendaciones que debe dar a una madre durante la primera hora de lactancia. La lactancia materna debe iniciarse durante las primeras horas tras el parto. Si no existen contraindicaciones obstétricas, el recién nacido, luego de recibir los cuidados neonatales, debe ser colocado en el pecho de la madre en una posición vertical en contacto con la piel de la mamá. El contacto con la piel significa que el torso de la madre y el cuerpo del lactante deben estar totalmente desnudos, con la parte del interior del niño en contacto con los pechos de la madre, para así cubrirlos y mantenerlos calientes. Explicar a la madre que el contacto con la piel es la primera sensación de placer intenso al dar a luz y estimula al recién nacido la succión de los pechos. Ya, es importante mantener este contacto ya que permite crear estos lazos de la madre hacia el hijo. Ya, una vez que el recién nacido ya esté despierto, se requiere la estimulación de la succión. Se lo acerca a la oriola y al pezón. Si el recién nacido no agarra bien el pezón, se le ayuda y se le da la iniciativa. Esto puede durar algunos minutos y se reintenta algunas veces. Ya, la técnica correcta de la succión es colocar a la madre en una posición cómoda y relajada. Puede ser sentada o acostada o de medio lado. Sostener al lactante con la cabeza y los cuerpos alineados hacia el pecho con la nariz del bebé frente al pezón. Mientras más se acerca el cuerpo del lactante al pecho, debe estar pegado al cuerpo de la madre sosteniendo el cuerpo del lactante. La madre debe sostener el pecho con sus dos dedos extendidos contra la pared del tórax por debajo del pecho con el pulgar por encima del pecho. Los dedos de la madre no deben estar encima de la oreola o muy cerca del pezón ya que esto interfiere para el agarre y molesta al bebé. La madre debe ayudar al niño a agarrar el pecho tocando los labios del lactante con el pezón hasta que él mismo realice la técnica hasta que él mismo haga la técnica de agarre y de succión. Los signos de un buen agarre son primera que se observa más aureola encima del labio superior del lactante que debajo del labio inferior. La boca del lactante debe estar bien abierta. El labio inferior del lactante está invertido es decir para afuera y el mentón del lactante está tocando el pecho de la madre. La técnica correcta de la extracción manual de leche materna. Tener un recipiente limpio, seco y de boca ancha para recibir la leche extraída. Levantarse minuciosamente y desinfectarse las manos antes de la extracción. Sentarse o pararse de manera cómoda para poder sostener el recipiente bajo el pezón y la aureola. Colocar el dedo del pulgar en la parte superior del pecho colocando el índice en la parte inferior de manera que los dedos queden en una posición que se sitúen a más o menos 4 centímetros de la punta del pezón. Comprimir y descomprimir el pecho entre los dedos varias veces para estimular y si la leche no emerge presionar con los dos dedos un poco más fuerte y en forma repetitiva hasta que salga la leche. Este procedimiento no deberá ser doloroso. Si duele quiere decir que la técnica no está bien empleada. Al inicio la leche no puede salir pero después con las repeticiones la leche debe salir adecuadamente. la leche materna extraída tiene unos factores a tomar en cuenta. Dice que a temperatura ambiente puede durar de 5 a 8 horas en el refrigerador puede durar hasta 3 días y en un refrigerador puede durar hasta 3 meses. Al momento de descongelar este tipo de leche se debe llevar a cabo unos procesos adecuados como es el colocar la leche en el refrigerador después del congelado colocarlo en el descongelador de unas 8 a 12 horas antes. Poner la leche bajo el chorro de agua tibia o en una ollita para calentarlo en baño maría. Mezcla la grasa separada con movimientos circulantes puede que la leche cambie de olor o de color pero no significa que haya perdido sus beneficios y se debe desechar la leche que ya ha sido calentada y que no se utilice. Ya en la etapa 3 tenemos el mantenimiento constante de la lactancia materna. Cuando la madre y el lactante regresan al hogar es muy importante el mantenimiento de esta lactancia materna adecuada disponible a para tener